¡Hola a todos! Bienvenidos a Artetrack. Hoy me estarán viendo lukeado porque estoy en ambiente navideño, exactamente. Mentes poco entrenadas dirán que soy un payaso, pero en realidad estoy disfrazado de Rudolfito, el reno de la nariz roja. Hoy vamos a estar haciendo un bricolage navideño y vamos a estar usando cosas que se pueden encontrar en cualquier lado, que ustedes pueden encontrar muy fácilmente y que no les amerita demasiado costo. Y para ello vamos a estar necesitando un DVD, plasticola, un frasco bueno para poner el contenido, vamos a usar agua también para la mezcla, un poco de cuerda, un hilo, cáscaras de huevo y esto que es indispensable que es una servilleta. Comenzaremos agarrando la cáscara de huevo y trozándola en pequeños pedacitos. Luego tomaremos el DVD, lo cubriremos con un poco de plasticola y comenzaremos a colocar estos trocitos de huevo hasta cubrir toda la superficie. seleccionaremos el sector de la servilleta que querramos utilizar y lo recortaremos en un cuadrado. Medimos el sector que queremos que esté en el DVD y cubrimos todo con plasticola. Primero la base y luego la servilleta. Lo dejaremos secar y recortaremos el excedente de servilleta dejándolo en un círculo. Luego pasaremos nuevamente la plasticola para darle un poco más de resistencia y brillo. En este paso no tengan miedo de cubrir con mucha plasticola, se les quedará blanco primeramente, pero luego cuando se seque quedará transparente y brillante. Una vez que esté seco vamos a dar vuelta el DVD y vamos a cubrir con plasticola y cubrir nuevamente con el resto de la servilleta. Ahora lo que nos queda es trozar un pequeño pedazo de cordón y colocarlo detrás con un nudo para que podamos colgarlo en donde queramos. Traten de usar abundante plasticola en este caso porque esto debe quedar muy firme. Y así nos estaría quedando este fantástico adorno que les sirve tanto para decorar el árbol como para poder estar decorando la casa en estas navidades. También les estoy comentando que este video está formando parte de una lista de reproducción colaborativa entre varios canales en donde van a poder encontrar ideas muy originales para poder hacer en estas fiestas. Voy a estar dejándoles el enlace aquí abajo para que lo puedan visitar y revisar un poco a ver qué les gusta porque hacen cosas muy interesantes y es muy variado, así que pueden encontrar de todo. También les voy a estar dejando aquí mismo la anotación que seguramente estarán viendo a mi derecha, que sería su izquierda, o mi derecha, también es su derecha, su derecha es mi derecha. Bueno, ustedes entendieron. La anotación está acá. Y si te gustó este video, podés darle like y compartirlo con todos tus amigos, a menos que quieras reservártelo para vos, ticarón. También te podés suscribir a mi canal haciendo clic en el botón que te voy a estar dejando por este sector, para que puedas estar al tanto de todos los videos que voy subiendo alrededor de la semana. También me podés seguir por mis redes sociales y estar al tanto de novedades, cosas, adelantos que voy a estar publicando ahí mismo que en YouTube no vas a encontrar. Y esto fue todo por hoy. Se nos fue otro video, otro video más aquí en Artetrack, pero no se preocupen porque ya nos estaremos viendo muy pronto para ver esto y mucho más aquí en Artetrack. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!